Bueno amigos, empiezo esta intro, este video un poco tarde porque nuestro compa, el ganador del Xbox sale de trabajar un poco tarde venimos literalmente desde Mexicali a entregarle esto aquí en Tecate, en la bella ciudad de Tecate ¿Qué tal, compa? Carlos Rilo Gracias, mucho, algo bello Este compa, lo bueno que se lo ganó y como pueden ver en pantalla tiene años, años, años apoyando el canal así que pues lo bueno que no se lo ganó un convenciero si se lo ganó un fan de verdad entonces, ¿desde cuándo os miro los videos, Carla? desde, ya ni me acuerdo, carnal la neta, es un chingo, la neta algo bien, carnal, antes de ratito pues un saludazo, amigos aquí en la bella ciudad de Tecate, está bien hermoso aquí, y pues vayan a la página de Facebook para que miren como se pueden ganar los siguientes Playstation así que ya tenemos el primero, Fatun Xbox y 3 Playstation, así que puro para adelante, dejen like en este video ¿Algo que quieres decir, apa? Que lo sigan, ya saben como sale Robert Gucci TV y si cumple para que vean, la neta algo bien, carnal un chido de bendiciones nos vemos lego, 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 lego ay, mi niño, mi niño, mi niño para eso te estoy pagando dime, para eso te estoy pagando si no no puedes estar usando el celular, carnal tú bien sabes más que nada, ¿no? cuando firmaste el reglamento ¿te acuerdas de haber firmado? no puedes estar en el celular, carnal para eso te está pagando para eso te paga la empresa más bien yo yo te estoy pagando, carnal si no sabes yo soy el que se está pagando, carnal no puedes estar en el celular, carnal te has despedido, carnal ya no creo que trabajes aquí despedido vente tus cositas para llevar vámonos ya, ya, ya ya, antes de que me enojen, la neta párate, párate, por favor ¿por qué? porque te estoy hablando no puedes estar en el celular, carnal ¿quién eres tú? te voy a tener que despedir ¿quieres que te despedir? hay que unos clientes, carnal ¿qué es esto? soy tu papá el que te paga, güey pues paga, güey pues no te puedo pagar con el celular, carnal mira, atiende a estos clientes, por favor quiero ver cómo los tiendes atiendelos, güey ¿qué vienes, lo que? ay, ya, pa voy a tener que más al rato voy a venir a hablar contigo, eh más al rato voy a tener que ir a hablar contigo porque no puedo tenerte trabajando yo, que es aquí carnal es que ya te miré que nomás te estás dando vueltas y no estás barriendo bien si estás haciendo bien tu trabajo sí, ¿por qué? pues que no estás haciéndolo bien ya te pasé me mandaron a ver estoy aquí como auditoría no sé si les hicieron me mandaron a trapear los baños porque el compañero mío anda sacando basura entonces voy a los baños voy a tirar la basura atrás me lavé las manos sí, porque te miré con el celular y dije no, no, no eso no está bien pues no se permiten el reglamento no sé si lo hice sí ¿qué dice el reglamento? en el 1, acuérdate el 1 decía el celular ajá lavarte las manos cuando estés haciendo tu trabajo para tu higiene ajá y el tercero ¿cuál era? no recuerdo es que si no me lo dices te voy a tener que correr porque este reglamento es muy importante carnal no sé si te lo explicaron a ustedes aquí en el área pero es base fundamental de tu trabajo pero bueno está bien mira ahorita te la voy a dejar pasar carnal todo está muy bien no más no te quiero ver con el celular ok la higiene la quiero perfectamente y no estés parándote cada rato hazlo como debes de ser el trabajo como te digo Roberto mandó a limpiar los baños ok porque el otro compañero anda en la basura si si me dijo Roberto de hecho si me dijo por eso te digo ando checando pero todo bien no te preocupes ok mira nomás no te quiero volver a ver porque si no para el otro va a poder correr ok ánimo ánimo llegó la noticia verdad que lo van a tener que despedir el día de hoy para quien usted a mi ajá ya le llegó la noticia todavía no sabe como me llamo pues me dijeron que el señor que estaba poniendo las bolsas me dijo que le venga a decir que lo vamos a tener que despedir ahora y eso pues son órdenes de arriba jefe yo no sé no sé que hizo usted negativo viejo no te digo si lo vamos a tener que despedir jefe porque pues la verdad yo creo que no está haciendo su trabajo bien y pues ya pues es orden de arriba yo nomás vengo a dar la noticia pues está bien si me acompaña por favor para ir para allá a la oficina negativo ¿cuál está la oficina? para allá para allá la esponita el señor la oficina es acá arriba no se crean estoy diciendo broma estoy corriendo todos literal estoy grabando también le voy a decir lo voy a tener que despedir es una broma nomás voy a tener que despedir a este también porque la verdad pues jefe ya le llegó la noticia que lo voy a tener que despedir ¿a mí? si ya le llegó la noticia acá arriba me dijo el señor que está pues que le diga ah era usted pues me dijo que era usted jefe lo voy a tener que despedir pues así me llegó las noticias de arriba pues ¿ya hablaban? si me acompaña rápido para la oficina porque pues creo que tiene que firmar unos papelitos porque pues la conducta y que no sé qué si firmó los papeles y todo ¿va? no me voy a venir para que pues acompáñeme vamos a platicar acá a la oficina porque bueno jefe nomás porque la verdad le voy a dar una oportunidad más nomás que pues nomás ahí para que barra bien y barra bien y mapee bien por favor es lo único que quiero porque es lo que me dijo el otro señor que no está haciendo bien su trabajo yo no me da conveniente si pues nomás le pido por favor que haga bien su trabajo pues ya pero no despedirlo no me da conveniente a ver ahhh si no usted está más feo no el otro más guapillo ¿qué onda pa? ¿qué anda haciendo? te voy a tener que despedir pa eh ¿por qué? porque no puedes estar en el teléfono pa no ya no lo voy a hacer nada déjense ¿si le pueden bajar a la música por favor? ¿si le pueden bajar un poquito por favor? ¿cuánto tiempo les falta aquí para la obra? es que me dan copyright si ya les estoy diciendo ya les dijo el jefe ahorita ¿no? aquí anda ahorita ¿cuánto tiempo les falta aquí para terminar? mañana mañana ah es que me presento ya hoy se ocupaba entregar pero pues estamos haciendo lo posible porque ya queda esto entonces me está hablando ahorita me está diciendo que no los quiere ver ahí nomás jugando con la música bailando porque no son changos somos personas eso ya ocupa ya quedar y no sé qué está pasando no pues que pues que los miré colgados dije no vaya a ser la de malas ¿cuánto tiempo entonces dice que tiene la obra? no quiero faltarles al respeto ¿no? hoy queda bueno pues yo los voy a dejar y mañana me voy a echar una vueltita ahorita voy a hablar con el jefe a ver qué onda pero ya no los quiero ver bailando esto no puede estar pasando estamos perdiendo dinero la empresa tiene que estar vendiendo ¿qué tal? ¿qué tal? dice que ahora queda ¿no? la obra ok ya me está explicando el chavalo nada más que todo va a quedar bien tengo malas noticias jefe vamos a tener que despedir jefe si ha mirado que la plaza está sola jefe estamos recortando personal y pues lastimosamente le tocó a usted jefe vamos a tener que pues que me acompañe para que firme su renuncia no ahorita no tengo tiempo yo tengo algo que hacer ¿tienes algo que hacer? ¿tienes otro trabajo entonces? ¿por eso ha llegado tarde todo este tiempo? no pues que ha habido muchas quejas de usted jefe no no ha habido muchas quejas de que no está cuidando aquí bien no sé quién eres tú pues soy un representante aquí de la seguridad jefe del corporativo si usted viene pues me llega de acá y no te conozco haga lo que tú quieras si pues no se moleste jefe ha habido muchas quejas pues no no estoy molestándome es que no te identificas si pues mi nombre es es Aquiles pues aquí les esquive el madrazo soy de la soy de la corporativa soy de los gerentes de arriba pues eso es pero me viene sacado de cartetón si pues que pues es muy para mí que me gusta pues me gusta mi trabajo pues voy a la seca pues ¿me entiendes? igual pero tienes que identificar tu dinero o yo pero no se moleste jefe son cosas que pasan pues no estoy molestando suceden aquí la plaza se está muriendo allá afuera la gente se está muriendo va pasando el tiempo y las cosas son así pues pero no no se debe molestar pues a lo mejor llegue muy crudo pero es la realidad pues me entiendes no pasa nada se aguita jefe no no pasa nada se muere caiga su trabajo pero nomás que me deje y se apretando a él lo que me sí ahí le voy a encargar que me deje el radio y la gorra las camisas en la oficina ahorita voy a traer la hoja para que me firme la renuncia y lo de su licuación jefe ok muchas gracias jefe no por nada mucho gusto igualmente no se crea voy bromeando no 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 la neta wey te voy a decir el chile las cosas como son vea sobre seguridad aquí sí te voy a tener que correr la neta porque porque ahí no estás haciendo nada carnal y la neta no sabes hacer sobre seguridad wey yo voy a hacer el nuevo seguridad wey te voy a decir las cosas como son el pelo es de la lengua wey nomás no estás haciendo nada aquí pa yo tengo que hacer el nuevo seguridad sí con compromiso wey necesito poner que en realidad estés de seguridad wey entonces con compromiso wey y apágame ese teléfono wey porque la neta no tienes que estar escuchando música ahorita en tu tiempo de trabajo tú sabes no sí pero tú sabes el reglamento no wey sí pero aquí no entiendes pero yo te estoy diciendo wey no sabes quién soy yo soy el presidente de toda la ley wey de todas las seguridades de todas las leyes wey de Baja California wey y eso que eres presidente pues sí wey quiero que hagas tu bien tu trabajo ya wey es lo único que te pido por favor ok así que por favor wey bueno y tal que te retires un rato wey porque yo ya me enojé wey entonces yo voy a hacer seguridad ahorita ¿quieres que habla a quien manda aquí? ¿eh? tengo alguien que manda aquí también ¿a quien manda aquí? yo mando al que te manda a ti wey yo mando al que te manda a ti wey tráemelo wey tráemelo a la verga wey corre wey pero baja los huevos ¿eh? baja los huevos también ¿los huevos? es que es el chiste wey si no tengo huevos pues no va a ser chiste esto wey pero si eres presidente ¿dónde estás tú? eso no importa wey el que hace las preguntas aquí soy yo wey no tú wey ¿ok? aquí tiene derecho encima ¿qué? aquí tiene derecho encima ¿por qué te estoy diciendo? ¿es el chiste wey? o no si pero a quien te creo aquí o sea ¿qué te mando aquí? para decir más tú yo wey no me agarré no te creas wey te jugando es mi asustado te jugando wey no trabajo ni aquí ni hago nada grabo videos para internet si no te vas a creer te faltó la lima pues ya tengo la lima Kira oye voy a tener que correr a todos ya los miré el teléfono bueno amigos amigos la neta me agüité me agüité siento que me pasé el lance con esa lección ¿no? sí me agüité porque la neta el vato estaba temblando no se vaya a creer mi compa si llega este video como unos 5 mil 10 mil likes hacemos volvemos con este wey y lo invitamos a una broma ¿sabe barrer bien? tiene que barrer bien es que no estaba está barriendo bien usted viene a Sira tiene que ir a Sira jefe tiene que ir a Sira voy a venir ¿quiere que lo despida? no ¿no quiere que lo despida? vengo de allá para acá ok pues por favor haga su trabajo bien nomás carnal sí es que pues como yo lo miro talegón huevón pues le estoy enseñando cómo se hace el jale pues sí ¿sabe quién soy yo? ¿sabe quién soy yo? sí ok sí es que vengo de allá para acá que lo agarra así para acá no lo voy a estar observando lo voy a estar observando para que haga bien su jale ¿no? por favor sí porque lo llevo así porque agarra así así para acá sí entonces ahí ahí le encargo ir a una basurita de ahí para acá sí para allá no no sí para allá para acá pero nomás si hay una basurita por favor hay una basura por favor la limpe para no correrlo lo voy a tener que despedir sí lo voy a tener que despedir ya no tenemos que tener mejor conversación ya sabe lo que espera usted si ya no tenemos que tener seguir la conversación ya sabe lo que espera usted ¿verdad? gracias bueno amigos ojalá les haya gustado este video vayan a la página de Facebook si ustedes quieren ganar los Playstations mire muchos comentarios que estaban diciendo que por Instagram no me los podían mandar entonces en Facebook ahí va a estar más personal ahí sí me pueden seguir y mandarme ese mensaje así que pues vamos por unos 5 mil likes unos 5 mil likes amigos para invitar a mi compa que la neta me sentí bien mal pero va a salir en una broma van a ver me dio ganas de invitarle un videíto por ahí